Te imaginé Te imaginé las montañas donde hacía frío Y te busqué Yo te busqué entre la niebla para estar contigo Si las montañas te hacen llorar Mira la luna y sabes que yo estaré ahí Y si tú crees que ya no puedes más Mira hacia el cielo y ya no me recuerdes más Sal y corre lejos Y no dejes que te atrape otra vez Sal y corre lejos Y no regreses Y a mi déjame sangrando hasta morir Te vi partir Te vi partir Te vi partir mi corazón Con la mirada destrozada Oh Sé que perdí Sé que perdimos la razón Ya terminemos la batalla No me arrepiento de Haberte amado corazón Y me dolió Que te vayas y no estés aquí Y si quieres volver Sabes que te voy a extrañar Mi corazón Ya no quiero más este dolor Sal y corre lejos Sal y corre lejos Y no dejes que te atrape otra vez Sal y corre lejos Y no regreses Y a mi déjame sangrando hasta morir Tú... Sal y corre lejos Y no dejes que te atrape otra vez Sal y corre lejos Y no regreses Y a mí déjame sangrando hasta morir Sal y corre lejos Y no dejes que te atrape otra vez Sal y corre lejos Y no regreses Y a mí déjame sangrando hasta morir